qué tal chicos para este vídeo vamos a ver el equipo del brother luis aguilán él también tiene su amplificador sound string ahí lo estamos viendo y tiene también un spoofer rock series cuadrado más adelante se los vamos a mostrar y bueno espero que les guste la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!